¡Hola, hola hermosas! Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar nuevamente en este video conmigo. Esta vez les voy a mostrar mis productos favoritos de septiembre, únicamente productos de maquillaje en esta ocasión, chicas. Que productos utilicé muchísimo durante el mes pasado. Así que si te interesa saber qué productos son mis favoritos, son productos que te recomiendo, te invito a que te quedes a ver el video porque vamos a mostrar mucho maquillaje en este video. Voy a ir sacando los productos como los tengo acomodados en esta cajita y lo primero que viene es esta paleta. Así que el primer producto súper favorito del mes pasado es esta paleta de Urban Decay, Born to Run. Es una paleta súper bonita que en especial el empaque me gusta porque la verdad es que la he estado utilizando muchísimo y no se me ha hecho muy fea. No se ha manchado. Cuando hacen paletas en tonos muy claros y siempre que la utilizas la paleta se mancha por más cuidado de que tengas. Y la verdad es que esta no se me ha ensuciado tanto. O sea, está muy cuidada a pesar de que la he estado utilizando muchísimo. Y aquí se pueden dar cuenta cuáles son los colores que he estado utilizando más. Por ejemplo, esta fila que está aquí es la que utilizo muchísimo. Este tono cobre que es el que llevo hoy en los ojos. Y sí, la verdad es que le he estado sacando muchísimo provecho a esta paleta. Siento que la paleta tiene colores muy lindos para hacer diferentes looks. Desde looks que van con tonos muy neutros hasta ahumados. Looks súper cargados. O sea, la paleta la verdad es que viene súper en cuanto a tonos. Sin duda, esta paleta desde que la tengo no la he soltado. La utilizo muchísimo aunque casi no me hagan nada en los ojos. Se la recomiendo. Esta la encuentran en Sephora. El siguiente par de productos son dos. Pero básicamente cuenta por uno porque son unas esponjas. De estas se las enseñé en Instagram. Si tú me sigues por Instagram sabes de qué marca son estas esponjas. Y si no me sigues, aquí abajito en la caja de información te dejo mis redes sociales. Son de H&M. Sí, la tienda de ropa porque tiene muchísimos accesorios que van desde cabello, desde aretes y hasta maquillaje. Me habían recomendado estas esponjas y me animé a comprarlas. Vienen en una bolsita con tres esponjas. Así que yo solamente he utilizado estas dos. Pero puedo decirles que me encantan. Son muy buenas. Son súper suavecitas. Vean. Están muy muy suaves. Y están súper enormes. Ahorita están limpias. Las acabo de lavar. Y están húmedas. O sea que están perfectas para la aplicación de maquillaje. Y me gusta que sea así por los dos lados. Porque por un lado comienzas aplicando la base de maquillaje, corrector, todos los productos en crema. Y del otro lado puedes aplicar el polvo ya para sellar todo lo que has hecho. O sea, estas están buenísimas. Si las venden H&M, cómprenlas. Porque además son económicas y muy buenas. Me voy a ir un poquito en orden. Ya que comencé con las esponjas. Lo que sigue es la base de maquillaje. Y realmente volví a utilizar esta base de maquillaje que es L'Oreal True Match. Me encanta esta base. Es la que traigo hoy. Aunque la base no especifica para qué tipo de piel. Les puedo decir que mi piel mixta grasa me funciona muy bien. Es de estas bases con textura ligera. Que tiene una cobertura media. Que puedes trabajar muy bien con esponja, con brocha, con lo que quieras aplicarla. Algo que también es muy favorable para esta base de maquillaje. Es que tiene tonos W. Que son tonos amarillos. Y tiene otra gama de colores que son tonos como más rosados. Yo obviamente soy un tono amarillo. El que estoy utilizando es W4. Y me queda un poquitito más oscura. Pero ya utilizando corrector y polvos esto queda perfecto. Es la que traigo como les estaba platicando. Entonces me gusta muchísimo porque me aguanta todo el día. Me aguanta el brillo, el sudor. O sea esta es buenísima. Además la encuentran en cualquier supermercado. Y el precio también es muy bueno. El polvo que me ha estado encantando durante las últimas semanas. Sin duda es Luxe Bro Powder. Es un polvo completamente amarillo. Que quizás se asusten un poquito. Porque hasta parece muy oscuro. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado cuando lo aplicas. Porque tiende como a oscurecer un poquitito el tono de tu base. Ya que es un polvo muy amarillo. Que si lo ven ahorita en pantalla quizás mi piel se vea como más clara que el polvo. Y no, es el polvo que traigo aplicado. Lo que les recomiendo hacer es que si tienen una base que es como más clara que su tono de piel. Y se nota muchísimo, pueden utilizar este para emparejar el tono. También si la base es muy rosa pueden utilizarlo porque les va a ayudar a hacer la base más amarilla. Algo que me encanta de este polvo es que te deja una apariencia en la piel muy linda. De verdad que en fotos, que en videos se ve súper linda. Disimula poros, imperfecciones. De verdad que sí, está súper padre el polvo. Además su textura es muy ligera. Queda muy natural. Sí, me encanta este polvo. De primer de rostro encontré uno que es muy muy bueno. De la marca Kiss New York. Pro Touch Batifine Primer. Libre de parabenos. No tiene aceites tampoco. Reduce el brillo en la cara chicas. Regula el sebo. Y también la fórmula es súper ligera. En cuanto tú aplicas este producto, la piel queda completamente mate. Algo que te recomiendo es que antes de utilizar este producto hidrates mucho la piel porque si no, te la va a resecar. Y sí, o sea, este está buenísimo. Se los recomiendo mucho. La marca la pueden encontrar en tiendas bellísima. Hace semanas L'Oreal me mandó una colección de maquillaje que es como para broncearte porque toda la línea contiene como que mucho brillo. Y dentro de esa línea está un favorito para mi piel que es este polvo para hacerme contorno en el rostro. Back to Bronze. Y sí, es un polvo para broncearte, pero lo que me gusta de este polvo es que no contiene brillitos, sino que es un tono completamente mate. Quizás en la cámara se nota como un poquito naranja, pero no, no es naranja chicas. Este producto me encanta aplicarlo en el contorno del pómulo, también en la nariz y creo que queda muy bien el tono chicas. Además puedes ir graduando, aquí pareciera que no le he utilizado muchísimo, pero en serio que desde que lo vi comencé a utilizarlo, lo estoy utilizando muchísimo todos los días. Y este es el resultado chicas, no es como un acabado muy naranja, como brilloso, muy cargado. Considero que este tono está como muy natural, pero sí, el color está muy lindo, es muy favorable y es el tono 2 Sun Kiss. De rubor hay uno que he estado utilizando muchísimo y me van a entender porque ahorita que les enseño el tono, o sea, se puede utilizar para todo. El rubor que he estado utilizando diario es de Bisú. Es un tono muy naturalito, bastante clarito, se ve en pantalla. Es el color Siena, que es el número 3. Vean, o sea, es un tono muy neutral, un poquito duraznito, es el mismo que llevo hoy. Pero lo que me encanta de este rubor es que además de ser mate, puedes ir graduando qué tanto color quieres en las mejillas. Puedes aplicar muy poquito y te va a dar como un tonito apenas, pero si aplicas más cantidad, sí te llega a quedar más cargado, chicas. Yo apliqué una cantidad considerable y se ve muy lindo. O sea, de verdad que sí, está muy bueno. Bisú tiene como una gran gama de colores para rubor, para sombras, ya saben que es muy buena. Además, es mexicana y me encanta este color. Saben que después del contorno del rubor no puede faltar iluminador y estoy por enseñarles uno súper lindo que también es mi favorito. Es de J-Cat, Too Glow Girl, se llama y es un color súper lindo. El empaque de este iluminador está precioso, vean. Trae como un sol, algo así. Es un iluminador horneado. El tono es Moonlight, el 105. Les voy a mostrar aquí porque vean, de verdad que está súper brilloso. Es el que llevo aplicado hoy para que puedan ver los productos, chicas. Está muy lindo. Sí, está precioso este. La marca J-Cat la encuentran en tiendas Trendy. Otra parte bien importante de nuestro maquillaje es la ceja. Y durante los últimos videos les estuve mostrando el producto que es favorito. No sé si se acuerdan. Es la pomada de L.A. Girl Brow Pomade. El tono que yo utilizo es Taupe, que es el 362. Lo estoy utilizando muchísimo y ahí se pueden dar cuenta, chicas, que está bastante gastado. Pero utilizas muy poca cantidad para poder hacerte la ceja. El color que utilizo es el mismo que llevo en la ceja, chicas. Y la verdad es que queda muy natural. Es un producto que te dura todo el día, que no se transfiere, que no se corre, que no se hace feo a lo largo del día. O sea, puedes maquillarte desde las 8 y desmaquillarte 12 horas después. Y te va a durar, te lo aseguro. Ya estamos por terminar, chicas. Ya solamente me faltan dos productos. Uno de ellos es bastante importante porque va en las pestañas. Y a mí ya saben cuánto me encanta destacar las pestañas. Ya sea con máscara de pestañas o con unas pestañas postizas. Este producto ya muchas lo conocen porque les hice un video. Y si no lo has visto y quieres ver como más a detalle cómo funciona esta máscara de pestañas, te lo dejo aquí arriba como sugerencia. Es la máscara de Maybelline Total Temptation en la versión waterproof. Porque a mí solo me funcionan estas versiones, chicas. El empaque me gusta. El olor de la máscara es delicioso. Huele a chocolate. Y sí, es una máscara que me gustó desde que la utilicé porque en el video les enseño las primeras impresiones de este producto y otros de la misma línea, chicas. Sí, me encantó, me sorprendió cuando la utilicé y desde ahí no dejé de utilizarla. Pero creo que llevo como un mes con ella y la verdad es que el producto ya está más seco que al principio. Siento que se secó muy rápido porque realmente no es como mucho tiempo el que la estuve utilizando, aunque fuera a diario un mes. Siento que es poco. Pero la máscara en sí funciona muy bien. Te deja unas pestañas con volumen, las destaca, no se corre. Puedes confiar en ella durante todo el día. El último favorito sin duda tiene que ser los labios. Y estoy por mostrarles dos labiales que me gustan muchísimo. Los tonos son similares, pero no son iguales. O sea, sí hay diferencia entre ellos. Ustedes ya saben cuánto me encantan los labiales líquidos en acabado mate porque siento que para mí es más fácil aplicarlos. El acabado te dura muchísimo más tiempo. El primer labial favorito es este, chicas. Es de la marca Vogue, de la línea Colorísimo. El tono es canela, chicas. Es un labial nude rosita que obviamente les tengo que enseñar, chicas, porque está muy lindo. Aparte también este huele riquísimo, huele a dulce, vean. Ahí está el tono, chicas. Muy, muy lindo el color. Se aplica muy bien. No reseca los labios para nada. O sea, está súper bueno. Esta línea también tiene varios colores, así que sí, me gusta mucho. El último labial favorito es también líquido en acabado mate. Es de L'Hour, de la línea Beyond Matte. Es un labial en crema, como ya les mencionaba, que estos me encantan. El tono es Reddish Brown. Es un color bastante cafecito, que no deja de ser nude. El olor de este labial es un poquito fuerte, pero a mí me parece agradable. Es que huele como a dulce, como a chocolate. Lo voy a aplicar aquí a un lado del que ya les puse, chicas, para que vean la diferencia. Es un labial súper cremosito, que no reseca los labios. El tono que puse ahorita es este, que es el más oscuro, chicas. Este labial también te dura todo el día en los labios. Solo hay que retocar un poquitito, pero es muy cómodo de llevar en los labios. Así que me gusta mucho. Y sí, chicas, hemos llegado al final de estos favoritos de septiembre. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Me encantaría que me contaran qué productos fueron sus favoritos durante el mes pasado. Ya saben que me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Gracias por haber visto este video. Les mando muchísimos besos. Gracias por estar pendientes, por comentar, por su cariño. Los quiero muchísimo. Cuídense y nos vemos el siguiente video. Bye. Chau. Chau.